No siempre aparece una miopía si estamos muchas horas, pero sí que es un factor predisponente a que te aumente esta miopía. Estamos pidiendo a nuestro ojo que haga un trabajo en visión cercana al cual nuestro ojo no está preparado. Nuestro ojo está preparado para una visión lejana. Entonces sí que es verdad que poco a poco nuestro ojo posiblemente vaya cambiando con la evolución, porque tendremos que empezar a adaptarnos a una visión más cercana y no tan lejana. Por eso el ojo se miopiza, porque le interesa ver más de cerca que de lejos, que es en el caso de los miopes.